Muy buenos días, Omar por aquí nuevamente, trayendo otro versículo. Y esta vez vamos a leer Job capítulo 17, 18 y 19. Y pedimos inmediatamente al Señor que nos dé entendimiento. Padre amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este día y por este espacio, para llevar tu palabra, Señor. Que tú, Señor, trate, Señor, con quien escuche esta palabra y edifique sus vidas, Señor. Danos entendimiento, Espíritu Santo de Dios, y discernimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Inmediatamente leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Señor, gracias, Señor, por tu preciosa y amada palabra, Señor. Que sea todo para la gloria y honra tuya, y que tú nos dé entendimiento, Señor. Y que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, Señor, con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues en este capítulo de Job, vemos que Job desea no haber nacido. O sea, como que si no hubiese nacido, no hubiese tenido que ver lo que es la vida en esta tierra. Del cual era y es un poquito difícil. Pero cuando dice, en esta parte, en el versículo 17 del capítulo 3, dice, allí los impíos dejan de perturbar. Se refería a que en la muerte no hay quien haga mal a los demás. Pero es claro que solamente es quien haya hecho del Señor su Salvador, al Señor Jesucristo como su Salvador. O a Jehová como su Señor. Entonces, de lo contrario, la muerte le sería solo el comienzo genuino del infierno. Entonces, vemos muchas preguntas que se hace Job. Preguntas como, ¿por qué Dios permite que personas amadas sufrieran? Ya en el versículo 19, que dice, allí está el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. La verdadera libertad solamente la podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel entonces, Job, en ese entonces, solo tenía ese pequeño indicio de lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero sirviendo a Jehová, a nuestro Dios, sí podría encontrar la salvación y cumpliendo sus mandamientos y su palabra. Entonces, hasta aquí este pequeño versículo, un pequeño comentario de lo que me ponga el Espíritu. Espero que sea de ayuda y de bendición para ustedes. Así que muchísimas gracias. Hasta un próximo video. Dios les bendiga mucho.